A Vuelto el Matador Cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón A Vuelto el Matador, A Vuelto el Matador La gente está aplaudiendo su nueva canción A Vuelto el Matador, A Vuelto el Matador Pero algo en su mirada le cambia el color A Vuelto el Matador, A Vuelto el Matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Volvió el Matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el Matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón esa mujer Travieso y atorrante jugando al amor A Vuelto el Matador, A Vuelto el Matador Llenando de desorden a su corazón A Vuelto el Matador, A Vuelto el Matador Vendiendo fantasías en una canción A Vuelto el Matador, A Vuelto el Matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Revienta la bailanta ya comienza el show A Vuelto el Matador, A Vuelto el Matador Se llena el escenario de luz y color A Vuelto el Matador, A Vuelto el Matador Se suben a la mesa para ver mejor A Vuelto el Matador, A Vuelto el Matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Volvio el Matador, A Vuelto el Matador Volvio el Matador, Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvio el Matador, Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer, Esa mujer, Esa mujer Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato Si te agarro con otro te mato Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato Si te agarro con otro te mato Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Dicen que soy absorbente porque siempre quiero Tenerte presente Dicen que soy aburrido pero cuando quiero Lo que quiero es mío Si te agarro con otro te mato Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Que llegan de madura y como son amigos Que no pasa nada Si te agarro con otro te mato Si te agarro con otro te mato Dicen que es tiempo perdido Lo dicen de envidia porque estás conmigo Dicen que yo estoy errado Los que dicen eso porque nunca amaron Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza Y después me escapo Te doy una paliza y después me escapo Quiero un pueblo que baile como baila María Que baila con José, que baila noche y día Quiero un pueblo que baile como baila María Que baila con José, que baila noche y día José y María se casaron hace tiempo Tienen la casa muy humilde y sin pintar Tienen diez hijos que trabajan noche y día Y siempre rezan antes de cortar el pan María tiene su país en la cocina Como una virgen colocada en el altar José trabaja con sus hijos en el campo Mientras María lava y plancha sin cesar Quiero un pueblo que baile como baila María Que baila con José, que baila noche y día Quiero un pueblo que baile como baila María Que baila con José, que baila noche y día José y María me invitaron a la fiesta Del casamiento de su hija Soledad Y de regalo solamente quieren flores Porque es el símbolo de amor y de amistad Como la fiesta se va a hacer en todo el campo Y habrá tres noches de reír y de bailar Como invitados me pidieron que le lleve A mis amigos que viven en la ciudad Quiero un pueblo que baile como baila María Que baila con José, que baila noche y día Quiero un pueblo que baila como baila María Que baila con José, que baila noche y día Era verdad No me di cuenta que lo nuestro era verdad Hasta ese día que llegó la soledad Y por tus besos yo me moría Era verdad Quiero saber mi viejo amor ¿Dónde estarás? Quiero saber si tú querrías regresar A nuestra historia y a aquel lugar Pero no están Ni la posada, ni el jardín, ni las glicinas Ni la mirada de la cómplice vecina Que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver A las locuras que vivimos esos días Las travesuras que mi piel nunca se olvida Todo daría para volver Era verdad No me di cuenta que lo nuestro era verdad Mi loco amor, mi gran amor ¿Dónde estarás? Te ando buscando de noche y día Era verdad Si tú ya sabes que lo nuestro era verdad Regresa pronto Regresa pronto que la vida se nos va Sigo esperando Tu fantasía Pero no están Ni la posada, ni el jardín, ni las glicinas Ni la mirada de la cómplice vecina Que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver Quiero volver A las locuras que vivimos esos días Las travesuras que mi piel nunca se olvida Todo daría para volver Pero no están Ni la posada, ni el jardín, ni las glicinas Ni la mirada de la cómplice vecina Que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver A las locuras que vivimos esos días Las travesuras que mi piel nunca se olvida Todo daría para volver os a las locuras que vivimos esos días No están O que van a volver A las locuras que vivimos esos días Quieren matar al ladrón, que se roba una mujer Quieren saber dónde está, nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé que quieren matar al ladrón Que se roba una mujer, quieren, quieren Quieren saber dónde está, nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo, en un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino, y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando, pues se quedaron con las ganas Que en el momento de robarte, en el apuro fracasada Quieren matar al ladrón, que se roba una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está, dónde Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso, que en mi camino te cruzaras Y que a pesar de tener dueño, que yo de ti me enamorara Yo soy ladrón porque en tus ojos, brilló la luz de una esperanza Y no pensé en las consecuencias, solo pensé en llevarte a casa Y quieren matar al ladrón, que se roba una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está, dónde Nunca lo van a saber, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que quieren matar al ladrón Que se roba una mujer, quieren, quieren, quieren saber dónde está, dónde Nunca lo van a saber, yo sé, yo sé, yo sé que quieren matar al ladrón Que se roba una mujer, quieren, 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 quieren saber dónde está, dónde Nunca lo van a saber Los sueños que quieren matar al ladrón Que se roba una mujer bien bien Quieren saber dónde está por favor Nunca lo van a saber NECIME BANDO LEON Que tango hay que cantar, no ves que estoy muriéndome de pena Yo sé que en tus archivos se quedó, un tango que Gardel nunca cantó Permiso, bando neón, tal vez ni Gepolini, un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar Que tango hay que cantar, para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente, la pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar, decime Bando León Yo sé que vos también llorás de amor Tuviste un desengaño como el mío La noche en que Malena se marchó Permiso, bando neón, sabe me perdonar Si a todos de Chave, ¿cuál es tu pena? Del beso que Malena no te dio La noche que ha murado te dejó Hermano, bando neón, préstame un tango más No ves que están azules mis ojeras Azules por el ferió de un amor Amor que entre las sombras se perdió Que tango hay que cantar, para poder seguir Creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar, querido Bando León Busquemos ese tango entre los dos Tu pena con mi pena van del brazo Qué lindo que se hiciera el amor Que tango hay que cantar, querido Bando León Gracias por ver el video Para vivir Se necesita un mundo nuevo Descubrir Para vivir Por el camino de la vida Hay que seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Aunque dejemos otro amor En el pasado Para vivir Hay tantas cosas que se deben Compartir Tantos momentos que se pueden Convivir Con la tibieza del perdón En las manos Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Yo necesito tu calor Cerca de mí Para vivir Hay tantas cosas que yo quiero Compartir Para vivir Para vivir Para llorar Para reír Con la tibieza de tu amor Entre mis manos Con la tibieza de tu amor Para vivir Para vivir Por el camino de la vida He de seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Para vivir Para vivir Hasta morir En el camino de la vida Pero seis Para vivir, yo necesito de tu amor Para vivir, para vivir Yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, por el camino de la vida He de seguir, con la esperanza de llegar A ser feliz, para vivir hasta morir Enamorado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Un año de divorciada Y anda buscando marido Señora, no pierda tiempo Si anda con ganas, puede conmigo Señora, sé que le han dicho Que yo soy una torrante Lo están diciendo de envidia porque no quieren que sea su amante Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Yo sé que a pesar de todo Le gusta mi fantasía Y en las noches de verano Cuando esta zona Quiere ser mía Señora, sé que en su cama Las sábanas están frías Señora, si usted supiera Que calentita que están las mías Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora, si tiene miedo De andar metiéndose en líos Si usted me presta a su hija Señora, a cambio le doy mi tío Si no quiere hacer el cambio Por miedo de arrepentirse Señora, no pierda tiempo Llegó el momento de desventirse Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Gracias por ver el video. Dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre mi boca la canción de niños que cantaste con tanto cariño. Hoy te causas llanto porque sabes que el amor no es tanto, ay, 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 ay. Canciones son canciones que te vas a hacer, amores traen dolores hasta enloquecer. Canciones son canciones que te vas a hacer, amores traen dolores hasta enloquecer. Pisa, pisuela, color de ciruela, cuanta nostalgia de aquella rayuela y en tu cuarto lloras, pues de amor estés quedado sola. Ven conmigo y canta, que cantando hay siempre una esperanza, ay, 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 ay. Canciones son canciones que te vas a hacer, amores traen dolores hasta enloquecer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, amores traen dolores hasta enloquecer. Dame una mano, dame la otra, ay, dame un besito sobre mi boca la canción de niños que cantaste con tanto cariño. Hoy te causas llanto porque sabes que el amor no es tanto, ay, 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 ay. Canciones son canciones que te vas a hacer, amores traen dolores hasta enloquecer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Canciones son canciones que te vas a hacer, me estoy volviendo loco por esa mujer. Gracias. Gracias.